Hoy día vamos a presentar al profesor Ángel Guillermo Hoyos en una nueva etapa, con un nuevo cuerpo técnico que lo acompaña obviamente con mucha ilusión Aquí no es magia, esto no es un día para otro Aquí es trabajo, no conozco nada en la vida que no haya sido a través de ese trabajo de ese día a día de cada uno de nosotros Tras haber descansado un par de horas, Ángel Guillermo Hoyos fue presentado en la sede de San Antonio y de inmediato se puso el overol en la cancha La primera etapa la tenemos clara que es de acá al miércoles, inmediata y en la cual tenemos que tener un curso acelerado de conocimientos sobre el plantel de un montón de cosas que realmente son importantes para uno A partir de ahí es el proceso de la liga que termina a fines de mayo que es donde consideramos que es una etapa importante no solamente de tratar de lograr la idea de lo que es la forma de jugar que tenemos que nos gusta, en la cual tratamos de defender eso Creo en la gente joven pero también creo en la gente grande Creo que el fútbol se puede aprender a los 35 como a los 15, a los 16 Uno tuvo la bendición de debutar a los 16 en Argentina A partir de ahí creo que estamos aptos para jugar en primera división si tenemos las condiciones Después el joven tiene que construir su futuro y el futuro se los construye día a día Pienso que hay que apoyarlo, hay que tratar de darle un montón de cosas para que ellos lleguen a primera división o profesional con el mayor de los conceptos posibles a nivel de fútbol Yo creo que el jugador tiene que tener la oportunidad de jugar también por placer El placer de jugar no quiere decir que no corras, el placer de jugar existe también un compromiso a todo eso Pero yo creo que es muy difícil exponer el talento a través de estar enojado Creemos en la felicidad y creemos que esta profesión es una bendición Hoy nosotros, ustedes, están todos reunidos acá por lo que es Oriente Petrolero Lo que es Oriente Petrolero es fútbol Ahí mismo firmó su contrato que lo liga con el club por una temporada Luego de las formalidades se saltó al campo de juego donde el argentino es acompañado por un ayudante de campo un asistente técnico y un preparador físico Uno a uno fue saludando a los integrantes del plantel